Barranca Bermeja también levanta su voz para aquellos que aún no la tienen y la defienden a través del referendo Provida. Más de dos millones de firmas se requieren en el territorio nacional para frenar la sentencia de muerte de la Corte Constitucional, que busca acabar con la vida de los bebés en gestación hasta los seis meses en el vientre de sus madres. Hay muchas medidas de prevenir que queden embarazadas y todas tienen que estar conscientes de que antes de quedar embarazadas pueden tomar todas las medidas que hay para no tener un aborto. Y pues también pienso que las mujeres que tomen ese camino de tener un aborto, pues muy mal por ellas, pero no estoy de acuerdo en eso. Hasta el 15 de abril los promotores de la consulta popular estarán en sectores principales de la ciudad para que los barranqueños llenen el formulario y sean parte de la vida. Un hijo es una bendición que Dios nos da y tenemos que aprovechar todas las bendiciones que Dios nos da. Y si uno va a tener relaciones sin protección, pues ya uno sabe qué atenerse, uno puede tener un embarazo, entonces uno tiene que ser responsable y responder por todo lo que uno comete. Para que uno va a abortar sabiendo que él no tiene la culpa de lo que uno ha cometido, entonces uno tiene que ser consciente y hacer lo correcto. Para participar de este referendo, el formulario debe ser impreso en formato tamaño oficio por lado y lado. No deben tener tachones o enmendaduras. Obviamente se vive en tantos casos, de pronto un abuso, violación, y pues lleva a la mujer a quedar en embarazo. Pero uno debe ser consciente y uno puede decir, ese ser tiene derecho a vivir, ¿sí? Por lo mismo, porque no es responsable si la persona o la mujer fue abusada. Hay que darle ese privilegio de también nacer, de poder, sí que de pronto va a ser complicado la crianza por la situación como nos está hoy en día, pero se puede, hay oportunidades para todos y ellos tienen derecho a vivir. La convocatoria ha sido lanzada en redes sociales por líderes y plataformas ProVida junto a la Iglesia Católica, así como las diferentes iglesias evangélicas y denominaciones cristianas y todos los que han apoyado esta iniciativa. Se debe redoblar esfuerzos para sacar adelante el referendo ProVida. ProVida